La música de Milena Wharton de Bolivia no tiene casi nada porque la música que ella hace es música andina o sea, es música andina, quiere decir que toma muchos ritmos andinos y lo mezcla con otros géneros, que saca de diferentes géneros, o sea, es una mezcla y esa es la música que ella hace, y le dice pop andino o algo así pero supuestamente los bolivianos dicen que ella les plagia no les plagia absolutamente nada porque lo que ella hace simplemente es agarrar ciertos elementos de diferentes músicas sobre todo de la música andina y la música andina no es boliviana la música andina no es boliviana y también me atrevo a decir que la música andina no es peruana porque la música andina viene de mucho más antes del virreinato del Perú incluso antes de que se dé el virreinato del Perú ya había música, ya había música andina esa es la raíz de la música andina y en el virreinato se fue desarrollando y luego cuando ya hubo países como Perú, Bolivia, Chile ahí también se fue difundiendo la música andina entonces, y la música exactamente la, esta canción que se llama War Micitay esta canción que se llama War Micitay y ahorita la están escuchando escucha la música y ahí tiene una parte, hay una parte, sobre todo al comienzo tiene partes que se parecen a la salla que tocan los grupos de Bolivia y también acá tocan pero esa música no es de Bolivia la salla o el caporal, la música, esa música no es de Bolivia, es música de África, es música africana la música supuestamente que dicen los bolivianos que es suya esa música la inventaron o la crearon o la trajeron se puede decir, los esclavos africanos que llegaron a esa parte, que trabajaban en las minas justamente en minas, tanto de Perú y de Bolivia o sea, los africanos trajeron esa música esa música, esa música que ahora suena mucho en Bolivia es de origen africano ¿por qué creen que cuando suenan esas canciones dicen negro, sambo, etc? ¿por qué es africano? incluso la música, tú la escuchas suena a una danza así, una danza africana ¿por qué es africano? claro, después lo fueron desarrollando pero no es fue de origen boliviano entonces, la música que hace Milena Huartón de Bolivia no tiene nada la música que hace Milena Huartón es música andina con influencias andinas música andina que viene incluso de antes del virreinato de las culturas indígenas peruanas y lo mezcla con ritmos actuales ritmos actuales que también se han ido desarrollando con el tiempo esa es la música que hace Milena Huartón así que no sé qué tanto hablan los bolivianos que plagio que Milena Huartón nos plagia o no sé qué mano, no te está plagiando nada mano, la música andina no es boliviana la música andina es de todos mano la música es de todos